Hola a todo el mundo, que bonito, que bonito día, que bonita noche diría yo Que bonita tarde para los que estén de tarde Bueno, para los que lean mi Twitter se habrán dado cuenta que mi Prince of Persia cagó Salió mal, oh, eso no lo verán Si le salió un bug horrible y me toca volver a comenzar desde el principio Lo cual es algo demorado, algo trabajoso y algo en lo cual me voy a tomar mucho tiempo Así que, por ahora decidí meterme a esta página de buscar juegos Y encontré unos juegos muy aburridos Que no sé cómo están en el top, no me explico cómo están en el top Así que decidí meter el siguiente y es este Exit, exit, exit algo, exit path, exit path Camino de salida Y únicamente fue mi camino de salida, vamos a ver de qué trata Oh, no se escucha nada Creo Oh, una pa Una pa Usa, iba a decir Bueno, tuve un pequeño fail de Canstasia, pero ya la volví Vamos a ver cómo es esto Uno, se la soy uno Continuar Un resbalo, eso es un caso problemático Ok Hold longer to jump higher Ok Oh, ese Ah, ok, perfecto Ok, eso no fue nada Ok Bienvenido, corredor Tu idea de corredores Ok Ay, tiene tiempo esto ¿Qué hago? ¿Ah? Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sobrevivientes, sean libres No olvides el flow Ok Oh, ah, el flow es un espacio Ok Ok Ah, un checkpoint, creo Pero Pero pues Eso se está poniendo interesante No, pero qué ¿Qué fue eso? Ok Eso Bueno, ¿y qué esperan que haga ahí? Mierda Ok 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 Ah, checkpoint Ah, claro Uy LOL Ah, ¿qué es eso? Ahí está Uy Ay, 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 ay No, no, no Ay, pero qué Eso fue fácil Ok, creo que no Ahora sí Ahora sí Ah, qué lindo Ay, estoy saltando con espacio Ay, estoy saltando con espacio No se salta con espacio Ay Ay, pero qué Eso Ay, qué Ah, no ¿Pero qué? ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, pero! ¡Oh, no! Un año después Eso ¡Ay, ay, 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 ay! Miércoles Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo mierda pasó de ahí? Corriendo, me imagino ¡Ay, ay, ay! Bueno Entonces, ok Ok Eso Creo que pasé al nivel Llevo cuatro minutos Cuarenta y siete En mi vida hice otra cosa ¡Ah! ¡Oh, tío! Bueno, creo que me he tocado por acá Porque Ajá Ok, ahí no sé ¿Cómo pasé? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Bandera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! No digo nada. Ay, pero qué muerte tan idiota. Esto, eso. Ok, creo que tengo que coger los cuadros, los triángulos y no lo hice. Qué idiota. Cómo esperan, qué crujado. Bueno, ya. Ay, no jodas. Cómo esperan que coja ese... Ay, pero qué... Aaaaah. Aaaaah. Ay, pero maldita sea. El hombre es mantequilla. Ay, pero... ¿Hacieron un trofeo por morir? Puta madre. Eso. Quieto. Pasa. ¿Qué pasa? Brinca en la tablita. Yo ya no brin... ¿Qué? Brinca en la tablita que me hizo mierda. No. No, no, no. Ay. Ay, no. A la mierda. Con el cuadradito, triangulito, lo que sea. No, no. Qué tan estúpido. No. Ay, no, 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 no. Uop. Eso. Uy, me fui a China. Pero a China, la luna, en serio. Uy. No, no, no. No, no, no. Quieto. Ay, pero pendejo. No, no tengo flow. Ay, me toca devolver, me parece. Ay. Uy. Ah, esto es fácil. Tarán. Esto. Ay, pero qué. Venga. Eso. Bandera. Ah. Uy. Ah, no, no. No tengo nada. Oh. No tengo nada. Ah. Ah. Ok. Ahí moría. Ay. Pero cómo planean que pase. Vaya. Pero y cómo. No, 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 no Cláser, hermano Ok, aquí no pasa nadie A la mierda, el triángulo No le di que decía, creo que decía como gracias ¡Freedom! ¡Eh! ¡Freedom! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! No hay libertad, no hay libertad ¡Gracias! Stage 17 ¿Qué horas pasa en 17 niveles? 18 ¡Ah! Ah, ok ¡Ay! ¡Ah! Bueno, no sé si puedes... ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Ay! Se me derrita, qué bien ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡Posición fetal! ¡Ah! ¡Eso! No hay salida No hay salida La muerte puede... Ocurrir, aparecer en este camino ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah, ya sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡Estoy afuera! ¡Ah! 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 No, 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 no Ok, no, mal Mal Salta Muñeco Heal Posición fetal ệm Oっちゃ De No, no, pero que No, pero que hacia la hacha, hacia la hacha, hacha mala, hacha mala, ay, mierda, pero como planean que pase, este juego está como mal hecho, así, 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 no, 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 así, así, arriba, hacha abajo, , acha arriba, no, 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 hacha arriba, hacha abajo, hacha arriba, HUEPUTA HACHABAJO NO 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 Bueno si fue idiota AHHHH Ayyyy PRA NO ¡No! ¡No! Ok, no puedo esperar. ¡Acha arriba! ¡Acha abajo! ¡Acha arriba! ¡No puta madre! ¡Acha, acha, 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 acha! Si va a estar en un tono más azulosó. Vamos, acha. ¡Suben! 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 Como como arritmicas. ¡Suben! ¡Suben, ahora, ahora, ahora! ¡Yay, puta! Había cogido la bandera. Era la coin. Sí, 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 sí. Eso. Así sí me gusta. Imposible. Mecanismos de protección. Imposiblemente. ¿Qué? Pausa. Dificultad. No. Mecanismos de protección. Con dificultad imposible. No, no, no. Posiblemente difíciles. Bueno, ya. No, no, no. Ok. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. 310 a los límites de la ciudad vamos a la que rescato el juego pero que ratas me voy a pasar me voy a pasar ah, va mal ah, 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 ok como vamos a volver a hacer un salto en reversa maldita sea eso, eso, eso no, 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 no no ah, bandera no, 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 quieto no, no, no está en la posibilidad de saltar acá no, no está no, no está como estás, planean que Creo que con impulso, a ver, no, 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 no paso, no, 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 no sé qué hacer, maldita Gracias Me paro acá Ok No tengo ni la menor idea de qué hacer No, ni idea No da la energía No, 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 no ni idea No sé qué hacer No sé qué hacer No, no sé qué hacer Moleda No, no, no tengo idea de qué hacer No, 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 no tengo ni idea de qué hacer Ah, tal vez pase por abajo Ay Sí, sí, tal vez pase por ahí También mato No, no me puedo estirar con ese mundo Más Tantas veces pasando No, 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 no ¡Ja! 200 metros Oh Eso fue idiota Eh 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 Ah Qué precioso ¡Bandera! 21 minutos Hola Vamos, 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 vamos Nooo Mucho Bueno, ya Mucho Dejaré el link del juego por si quieren matarse y si se lo pasan chévere si no se lo pasan pues también y si no lo juegan pues triste si les gustó el vídeo recuerden darme me gusta creo en facebook si no estoy mal sí y pulgar arriba acá sí 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 es así seguirme en twitter si quieren saber si tengo el prince of persia bueno o no o cualquier otro juego y ya no más que yo sepa alguna información extra no 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 es más y tres cuadrados de 33 triángulos triángulos no cuadras no tengo flow que triste suerte pero y no puedo jugar. ¡Ahhh!